Son ellas madres con una situación excepcional. Con tres o más niños, constituyen prioridad para el Estado cubano, las que recibieron sus viviendas en la comunidad Glacidra. Un inmueble donado por educación fue remodelado y como resultante, nueve casas ya están en manos de sus propietarios. Recibí la vivienda porque mi hijo tiene unas condiciones de enfermedad, que tiene un tiro dado con un arma de fuego. Y gracias a esta revolución, a nuestro presidente, tenemos esta vivienda hoy. Viví en pésimas condiciones, mi casita de madera, malita, pero bueno, tenía un techo para mí, que es lo más importante para mí. La entrega se hizo con la presencia de autoridades políticas y gubernamentales de la municipalidad, las que exhortaron al cuidado y conservación de los inmuebles. En el territorio impulsan la construcción de otras que también serán otorgadas a casos identificados desde el Consejo de la Administración. El proceso de inversión estatal en el año 2020, nosotros dio un plan de 18 viviendas, cumplimos 24. De esas 24, hoy vamos a entregarle a familias de madres de tres o más hijos un programa hecho por la revolución, ideado por nuestro comandante en jefe y continuado por nuestro presidente Díaz Canel. Hoy vamos a entregar nueve viviendas a nueve familias que no tenían donde vivir, que vivían en lugares muy apartados y así en nuestro municipio mejor el fondo habitacional. Nosotros para el 2021 tenemos un plan de 18 viviendas, pero pretendemos entregar 11 viviendas que la va a realizar el mantenimiento y construcción de nuestro municipio también a familias de madres de tres hijos y a otras familias que también lo necesiten y que nosotros los estamos atendiendo por el partido y por el gobierno. Sobrepasar las 20 construidas durante el 2021 es el objetivo por el que elaboran. Inmuebles que fabricarán en diversas áreas del territorio responderán al amplio programa de la provincia para satisfacer, por una parte, el fondo habitacional y, por otro, las necesidades de las familias vulnerables que tras el reordenamiento económico constituyen prioridad para el gobierno guano. Guillermo Martínez López, Notisur.